por la pampa María Luz Alonso y ustedes me dirán que tiene que ver todo esto. Tiene que ver con que en el día de la fecha llegamos a un acuerdo entre el Estado Nacional, el dueño de la empresa que es ese poderoso empresario argentino al que yo hacía referencia ayer en mi discurso cuando estábamos poniendo la piedra fundamental, y el frigorífico, carnes pampeañas, que estaba desde hace 7 meses inactivo por los problemas que hoy tiene toda la actividad en general, se reabre nuevamente con los 300 trabajadores, 300 trabajadores directos, 600 puestos indirectos. Muchas gracias al titular de la empresa.